Música Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de mí. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Música Otros se preguntan si se acuerdan de Dios en la Navidad. ¿Qué se festeja en la Navidad? El nacimiento de Jesús, el hombre, Hijo de Dios, que se propuso en forma de vida distinta entre los hombres. Donde primara la fraternidad. Fue el judío inconforme, crítico, que curaba enfermos, que anunciaba un nuevo reino para los desposeídos y desafortunados, con los cuales se identificó plenamente. Esta es una fiesta, como bien ha dicho nuestro sacerdote, de amor. Así debe ser entendida. O sea, la gente que quiere festejar la Navidad debe tener primero amor. Amor hacia sí mismo, amor hacia el prójimo, amor a los otros. Nosotros, nuestro principal amor, siendo UNSA, serían nuestros alumnos. Pero no olvidemos a nuestros compañeros de trabajo. Nuestros compañeros de trabajo son el complemento fundamental. Solo les pido que actuemos cada día en nuestros días como si estuviéramos festejando la Navidad. Un abrazo y realmente esta es la primera vez que tengo oportunidad de hablar ante ustedes y tengo una gran emoción y un gran cariño para todos ustedes. ¡Atráen, corran, corran, corran todos los pastores! ¡Atráen pañales para el niño lindo! ¡Atráen pañales para el niño lindo! ¡Atráen, corran, corran todos los pastores!